Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar Es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un girasol aquí voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando Estoy tranquilo por si me descuido, ya me previne y puse un rastrillo Y me estoy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien Y así los zombies, mi cerebro no se lo podrán comer Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un lanzaguisante que nunca te falte, es efectivo y un arma importante Que dispare dos, que dispare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento en todo momento, mis armas listas Let's go, siempre atento, el zombie es lento Armado y listo estoy Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso Solo quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy, un zombie soy Un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Un zombie soy, un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Bueno, ese ha sido el rap de Planto vs. Zombies Espero que les haya gustado Y también quiero que Se suscriban y le den a la campanita El próximo video que voy a subir va a ser el de Willyrex Yo soy Martín, esto es Freddy Toys Hasta la próxima Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar No permitiré que ellos logren a mi casa entrar